La actriz de Hollywood, Denise Richards, ¿la conocéis? La ex-mujer de Charlie Sheen. ¿No? No, la mujer de Charlie Sheen. La ex-mujer de Charlie Sheen. Pero es actriz también. Os voy a enseñar, seguro que habéis visto películas suyas. ¿De Charlie Sheen o de la... No, hombre, de Charlie Sheen espero que hayáis visto porque tiene muy buenas películas. Pero Denise Richards, vamos, os sonará, pero no 1000%. 14.000%, mira, déjame... Mira, un Charlie Sheen. Voy a coger una con Charlie. El puto loco. Ahora os la enseño. A ver, sí, Charlie Sheen, a ver. No, no es el tío más cuerdo del mundo. ¿Le ponéis cara a él? A Charlie Sheen, sí, a Tiano. ¿Os suena, no? A saco, a saco. Ha hecho muchas películas. Me suena más que a ella, sí, sí, me suena. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, pero ubicáis, ubicáis Charlie Sheen y Denise Richards. Bueno, pues Denise Richards se apunta a la moda de OnlyFans. Después de que su hija, Sammy Sheen, de 18 años, le hablara de la red social... O sea, esta foto no es actual. Esta foto es de... No, esta foto tendrá unos 8 años buenos. Con este un hijo de 10 años. 8 o 10 años. Donde su hija también sube contenido erótico, ¿no? Entonces, Denise le está gustando mucho la red social. Seguramente estará ganando mucho dinero porque al final deja de ser una ex estrella de Hollywood que está subiendo esto. Y dice que su marido, no este, sino el próximo, o el siguiente, es el que graba y fotografía su contenido y ella dice literalmente, enseño mis pechos y mi vagina y se puede, de hecho, buscar y encontrar si lo buscas en Google. Yo estoy totalmente a favor de que todo el mundo que quiera tener OnlyFans lo tenga. Hombres, mujeres, famosos, anónimos. Pero me parece un poco triste que una ex estrella de Hollywood tenga que recurrir a enseñar la vagina y los pechos para ganarse un sobresueldo. Es verdad que Denise Richards no ha hecho una película buena en 25 años. Pero no he tenido la observación de si se puede encontrar en Google. Que eso que... Que, pues, a ver, OnlyFans, lo ves, captura pantalla, subido. Vale, y ella está orgullosa de eso. Es que no he tenido... Sí, no parece de... No, no, claro, hombre, si ya lo hace por pago, pues que le dará igual que se vea. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es... Leo, ¿te parece... Te da como a mí un poquito de reparo, ¿no? Que una persona, una ex estrella de Hollywood... Creo que eso es lo... O sea, creo que si no me paro, puedo tender a pensar eso en plan... Buah, es como que si fuera más desprestigiado, ¿no? Como has hecho... Eras actriz de Hollywood que puede parecer que es más estatus que... Y luego pienso, tío, desde su puta casa... No, pero a ver, es que lo es. Es que es más estatus. Sí, vale. A ver, es como si me comparan esto con enseñar la polla en OnlyFans. Si ahora yo me abro en OnlyFans y enseño la polla mientras me hago una paja, tiene menos valor que esto. Todo es como... Y tiene valor, pero todo es... Pero todo es... Nacho, ¿te habrás OnlyFans conmigo? ¿Qué es mejor? ¿OnlyFans de Nacho o de Wild Project? Yo creo que todo es como tú te sientas al hacerlo. O sea, si tú te sientes un pringao al hacerlo y... Buah, estaba en Hollywood y ahora estoy aquí... Pues vas a ser un pringao. Pero si tú piensas, mira, que me lo he montado bien. O sea, y es como siento que se lo está tomando ella. Entonces, como al final todo viene del prisma en el que tú lo mires desde ti mismo, yo me parece... A mí me parece cojonudo. A mí no me parece, buah, que he venido a menos y tal. Lo típico que se hablaría de Corrihu y esto estaba en Hollywood y ahora está aquí... A mí me parece cojonudo. ¿Tú igual? Sí. A mí sí me parece venido a menos. O sea, creo que es una salida muy fácil. Que lo es. Y que a lo mejor yo mismo... Mira, yo lo he conocido por el OnlyFans, ¿eh? No por las pelis. Pero no me creo que me hayas visto pelis de ella. Tiene una peli la más famosa que ha hecho. Hostia, la de... No, la de... Ah, joder. Que no vaya a ser que tú también la contada. A mí me guío, por favor. Sería mi momento estelar si me sale a mí en la puta peli antes que hago eso. A ver, incluso salió en Seinfeld cuando era muy jovencita. No ha hecho Scream ni una de estas, ¿no? Ha hecho pelis de estas. Pero es que hay una... No, es que quiero decir una que es la que me encanta de ella. Una de estas de Riz. Que es muy famosa. Bueno, a ver, Starship Troopers. Que es la novia de Rico. Ah, Starship Troopers. Esa para empezar es espectacular. Que es la novia pija que acaba siendo pilota de... Piloto de... Esas estas hoy que es de las feministas. Ya, ya, ya. Estoy muy ilusivo. No es correcto pilota, ¿no? No, ni coño. Pero podría serlo, de verdad. Me parece una tontería que no exista pilota. Sinceramente. Porque sería pilota. Vale, piloto de naves. Sí. Y de hecho él quiere estar con ella, pero luego hay ese pavo que parece que pegan más, etcétera. Ah, bueno, en Scary Movie sale también. Esa, Scary Movie. En Lo Factualizale. Es que sí lo tenías, ¿eh? Que hay muy cerqui. Casi, casi. Ah, en un San Valentín de muerte. Pelucrón. Salía. Bueno. No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto. Toda peli es del mismo rollo, así no. Bueno, menos la primera. Sale en Friends. ¿En Friends, ¿sale? Sí, 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 sí. Es la prima de Rosy y Mónica, que hace como así con el pelo y se enamoran de ella. Y luego tiene que ir de casa en casa. ¿Te suena? Ella es como guapísima, pero tiene un poco de cara de expresión de asco. Ah, Juegos Salvajes. Esta es mi película favorita suya. Juegos Salvajes. Entonces, miradla, es un peliculón. ¿De ver, sí? Es un peliculón. ¿Ella es prota? No. Sí, sí, sí. O sea, que no está un poco... O sea, dices que las pelis no eran muy buenas y no se dan mal. No, a ver. Nunca ha sido una megaactriz, pero, joder, era Hollywood. Era Hollywood pura. Juegos Salvajes muy buenas, ¿verdad? Hostia. Tiene cara de Wallace y Gromit un poco, ¿eh? ¿De? ¿Has visto Wallace y Gromit? Sí, la parejita cómica. Que tiene cara un poco de personaje de Wallace y Gromit. De personaje de plastilina. Sí, sí. Es un poco Barbie. Sí, aquí... No, y aquí se tiene que decir que está muy bien, ¿eh? Tiene cara de asco, pero las expresiones de la voz... Es de asco, es de asco. De Charlie, vete ya. Bueno.